Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah, voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la FIFA, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeada, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado, la muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Corona, yeah Uh, voy a 180 porque suena resimiento Go, go Te distraes y yo te adelanto por la derecha Uh, voy a 180 porque suena resimiento Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Uh, uh, uh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa en todo domingo La Rosalía Eh, eh, eh Hey Uh, uh, uh Omega Omega, ey, ey, ey Eh, eh, eh Uh, uh, uh ¡Gracias!